Te miré y te soñé Una boca de quietud en mi vida ahora estás Te soñé y te besé Puedo darte hoy mi ser Tú decides y te vas Dame tu cuerpo encendido Vierte tu miel sobre el mío La búsqueda acabó No huyas más de mí Te besé Y desperté Aún estabas junto a mí Evaporándote en tu piel Dame tu cuerpo encendido Vierte tu miel sobre el mío Vierte tu miel sobre el mío La búsqueda y amor No huyas más de mí La búsqueda found Siempre Siempre La búsqueda Siempre